Gracias. En estos dos días, especialmente a mis colegas de la cátedra, Constanza, muchas gracias. También a Gustavo Junien, que nos estuvo apoyando en esta convocatoria y en la difusión. Y bueno, y especialmente un saludo a quienes se han conectado para acompañarnos. Voy a tomarme unos breves minutos para contextualizar el propósito de esta actividad. Desde la cátedra estamos participando junto a colegas del proyecto de anticipación y alfabetización en futuros que lidera la UNESCO, Future Literacy es el nombre en inglés, y Anticipation Project, en el desarrollo de teoría y metodología sobre sistemas anticipatorios y en particular aplicada para modos de gobernanza innovativa anticipatoria. Esta es una temática que, bueno, a nivel, por ejemplo, de la OSD, se está conversando y trabajando intensamente en estos momentos. Y desde el proyecto de la UNESCO y desde la red global de cátedras estamos contribuyendo. Apoyados entonces en las bases robustas en sistemas anticipatorios que desde la biología relacional el biólogo matemático Robert Rosen estableció, hacemos foco en anticipación como capacidad y propiedad de los sistemas. Capacidades, competencias y destrezas anticipatorios que están a la base de otras capacidades como el aprendizaje, la creatividad y especialmente en la adaptación y resiliencia. La anticipación entendida así entonces es la capacidad en los humanos para usar el futuro en el presente. Y este es el aporte significativo que el proyecto y enfoque liderado por la UNESCO viene haciendo. Es conocimiento de conocimiento inter y transdisciplinario y desde marcos de complejidad. Una de sus aplicaciones concretas es la de dar entrada al futuro en el presente para mejor informar la toma de decisión. El otro aporte del enfoque, la otra pierna con la que caminamos está en los procesos de generación de conocimiento de manera compartida. Es decir, justamente en la base de generar inteligencia colectiva. Esta cuestión de que tanto hablamos de la inteligencia artificial, lo que necesitamos potenciar es modos de redes de inteligencia humana. Esto no quiere decir que no estemos también conectados con y articulando inteligencia artificial. Un punto de partida es el planteo y encuadre de los problemas. Y en esto los paradigmas, los metancuadres, tienen un sentido significativo porque es con lo que nosotros hacemos ese recorte de realidad. En síntesis, entonces, lo que buscamos, tanto a trabajo de capacidades anticipatorias como en el meta encuadre, el abordaje a temáticas y problemas, es facilitar procesos para ver el presente de manera diferente, ampliando las alternativas para la elección. Entonces, esa es la consigna, el desafío, el propósito de esta actividad. Colocar una temática y sobre esa temática, entonces, ampliar la manera en que nosotros, bueno, la estábamos viendo y que emerjan nuevas alternativas. Constanza, si tú quieres seguir, por favor. Bien, gracias Lidia, solo aprovecho para decir que Pate es llamada, así que no aparece su nombre, pero no se escucha. Bueno, siguiendo con lo que comentaba Lidia, bueno, primero me presento, soy Constanza Bourdieu y soy parte de la Cátedra en Anticipación Sociocultural y Residencia que lidera Lidia. Y trabajo sobre todo con Lidia en los temas medioambientales. La idea de hoy es hacer una conversación colectiva ágil, por eso les pedimos intervenciones de dos o tres minutos para que puedan intervenir varias veces si lo consideran. Y que se genere un rico intercambio sobre el desarrollo de la ganadería en un horizonte de tiempo que integre una visión de largo plazo, pero que se enfoque en el presente como generador de futuros, que es esto que explicaba Lidia. Y que integremos el condimento de la incertidumbre como aquello que nos da lugar para la novedad y el cambio. El foco entonces está hoy en identificar tanto inhibidores como potenciadores de alternativas. Hoy, en esta instancia, solo esperamos presentar el tema barra desafío y que en sus intercambios se emerjan cuestiones concretas y también indicios o posibilidades a explorar. Es decir, no buscamos soluciones, ni tampoco oposiciones, sino abrir caminos para la exploración. No sé si estamos teniendo problema con la conexión de Constanza. ¿Ustedes la escuchan? No, no se escucha. Ok, entonces retomo yo ahí. Reiteramos entonces que esta plataforma de temas, cuestiones entrelazadas, lo que buscan es cómo podemos imaginar opciones que al mismo tiempo permitan mejorar la productividad, ser más eficientes, tanto en cantidad como calidad, reducir las emisiones y realizar prácticas de desarrollo sostenible, resiliente y transformativo. Quedó, quedó claro entonces, digo, la idea es poder ver cómo conectamos estas tres cuestiones que de alguna manera, en algunos aspectos, pueden parecer contradictorias. Apelamos entonces al conocimiento, a la experiencia, al saber de ustedes, como para que inicien esta conversación plural. Y si tengo que colocar un disparador aún más concreto, Uruguay tiene suscrito, de acuerdo al Acuerdo de París, un compromiso que se establece en los CDNs, en las contribuciones determinadas nacionales, para reducir las emisiones. Pero al mismo tiempo buscamos aumentar la productividad. Ahí se genera una tensión. Bueno, ¿cómo estamos imaginando alternativas para volver estas tensiones, más que cuestiones que se contrapongan en apertura de alternativas, de posibilidades, de explorar novedad? Cosa que ya estamos haciendo. Entonces, ¿quién quiere tomar el micrófono? A ver, Carlos María, que lo veo ahí. Yo me ofrezco si nadie toma la posta. Ok, adelante. No se pongan tímidos, ni tímidas. Ah, Gerardo tenía la mano levantada. Después de Eduardo, entonces Gerardo. Perfecto. Gracias. Bueno, yo creo que Uruguay tiene todo un desafío, porque la actividad productiva y económica que cubre la mayor parte de su territorio está siendo fuertemente cuestionada. Hay una parte de ese cuestionamiento que tiene una base sólida, que es, bueno, los animales emiten metano, barra, el metano genera calentamiento, barra, el calentamiento es un problema central de este siglo. O sea que ahí tenemos un problema que creo que no podemos eludir ni devolver con un ataque, sino que tenemos que asumir desde la investigación, desde la extensión, desde la búsqueda de buenas prácticas. Y entonces ahí hay evidentemente una tensión, porque estamos con un pilar de nuestra economía y de nuestra cultura y de nuestra geografía, que es parte de las causas de un problema central de la humanidad. No es la parte central, evidentemente el uso de energía fósil es el problema central, pero en realidad al final del día no importa demasiado si es el culpable principal o un culpable lateral. Tenemos que ir a una ganadería que sea climáticamente neutra. Ese tiene que ser nuestro norte y con una ganadería climáticamente neutra tenemos la ganadería óptima en términos de biodiversidad, que es otro de los grandes problemas contemporáneos. Pero tenemos que pensar con cabeza de Elon Musk, de Tesla. Tenemos que hacer la producción ganadera Tesla del mundo y tenemos que alinear nuestros esfuerzos en eso. Eso implica una alineación en términos de encontrar las mejores prácticas, de encontrar los mejores sistemas de medición y de generar un mecanismo de certificación de modo de generar un premio tangible al que logra, a través de esas buenas prácticas, llegar a una carne que podamos garantizar que no agrava el problema del cambio climático. Creo que tenemos posibilidades muy interesantes de sinergia porque en agronomía sabemos bien que una mejor producción forrajera implica un mejor sistema radicular de las plantas y un mejor sistema radicular de las plantas implica una mejor retención de carbono en los suelos. Y creo que en particular tenemos que trabajar sobre todo lo que sean suelos degradados, que es donde tenemos el gran salto de captura de carbono posible. Mientras que en los sistemas que ya funcionan bien, bueno, tenemos que mantenerlos mejorando la productividad, pero sabemos que ahí el diferencial de captura posiblemente vaya a ser menor. Yo creo que tenemos que pensar en una ganadería que en 2050 pueda ser climáticamente neutra o aún positiva. Veíamos en estos días la información de que vacas alimentadas por algas reducen radicalmente sus emisiones de metano. Y bueno, va a ser al final un conjunto de factores desde la genética hasta tal vez esa inclusión de componentes en la nutrición que hoy no están en nuestro radar, los que nos permitan llegar a esa condición. Si tenemos una ganadería climáticamente neutra, tenemos sin duda la ganadería más amigable con la biodiversidad del mundo y por lo tanto podríamos decir que tenemos la mejor ganadería desde el punto de vista también del bienestar animal. Porque bueno, tenemos clima templado, estamos haciendo una serie de transformaciones desde el manejo desde que nace el animal hasta que va a un frigorífico. O sea que creo que si logramos esa vaca Tesla, que no emita metano o que emita mínimamente, pero participe de sistemas que compensan capturando carbono, creo que ahí tenemos una posición tremendamente sólida como ganadería. Pero bueno, tenemos que hacerlo, medirlo, certificarlo. Excelente, Eduardo. Solo para cerrar, ya que está Marcelo Pereira y está Fabio Montós, y creo que tenemos que alinear todos los esfuerzos que estamos haciendo y coordinarlos mejor y alinearlos en esa misma dirección. Gracias. Excelente por la apertura, le pusiste la vara muy alta a quienes te van siguiendo, pero como realmente tenemos un equipo excepcional, bueno, esto comienza muy bien. Muchísimas gracias. Gerardo, subsecretario de ambiente, ¿quiere hablar entonces? Solamente un comentario después de lo que Eduardo aportó, que me parece muy interesante. Evidentemente que tenemos que ir, sí, hacia mejorar la productividad, que yo cuando tú lo decías, en realidad la mejora de productividad no supone mejora de cantidad o de volumen, capaz que es mejora de calidad. Yo creo que nuestro país, no sé, con un 80% de territorio afectado a la ganadería, calculo más o menos, debe andar por ahí un poco menos. Si tuviera que... Disculpe, Gerardo, se le escucha muy bajito. Hola, ¿ahí? ¿Mejora? Capaz que acercando un poquito el micrófono, de la audiodía... ¿Mejora un poco ahí? Sí, perfecto. Muchísimo mejor. Ahí. Muchas gracias. Yo lo que comentaba era que, en realidad, nuestro país tiene, no sé, cerca del 80% tal vez del territorio afectado a la ganadería, o dedicado a la ganadería, en una situación muy particular en estas zonas del planeta, donde no hemos quitado bosques, ni montes, ni selvas para crear ganado, sino que realmente, naturalmente, ha convivido la ganadería en nuestro suelo por los últimos 400 años. Tal vez, si tuviéramos que hacer una definición del país, en las categorías de UICN, de áreas protegidas, sería un gran paisaje protegido, porque se ha conformado con la interacción de la producción, pero preservando básicamente el paisaje, cuidando la biodiversidad, y claro, nos enfrentamos en el fin del siglo XX, al principio del siglo XXI, al tema este del cambio climático y el tema de las emisiones. Ahí yo creo que tenemos que buscar, justamente, cómo mejorar la interacción y el equilibrio entre diferentes actividades para mejorar esa performance de ser neutros o ser positivos, y tal vez hay algunas estrategias interesantes, como es el tema de los patizales, el tema de todas las tecnologías o todas las prácticas que se han introducido en los últimos tiempos de volver al pasto natural y con diferentes prácticas que mejoran la productividad, pero además también mejoran lo que es la captación de carbono, y también el silvopastoreo, que esa interacción que se ha generado, que ya hay algunos estudios muy interesantes entre ganadería y forestación, que también mejoran lo que es la captación de carbono y el rendimiento, además, de la producción agropecuaria. Yo creo que Uruguay tiene mucha información, muchos datos, mucho trabajo, tal vez tengamos que consolidar información y ser un poquito más ordenados en la metodología, en la sistematización de información y de datos para presentar lo que estamos haciendo y los avances que estamos haciendo al mundo. Excelente. Tomo nota entonces lo de la sistematización. ¿Quién quiere seguir entonces? Muchas gracias, Lidia. Lidia, mira, están con la mano levantada, Natalia, Alexandre, Vicente, Walter y Marcelo. Ah, perfecto, no los veo, no los veía. Entonces, Natalia, por favor. Ah, sí, ahora la veo. Natalia, por favor. Bueno, gracias, Néstor, gracias a las organizadoras. Buenas tardes para todas, para todos. Bueno, yo quería hacer algún aporte más en lo vinculado a mi área de trabajo, mi experiencia, que bueno, que es la investigación en salud del suelo y también algo en la práctica que tenía la oportunidad de conocer productores, que varios están acá en la sala, que ya encontrarán su experiencia, en formas de producción, bueno, ganadera, que ahora le llamamos alternativa. Igual quería enfocar un poco más a nivel mundial, que a veces, bueno, ustedes saben que a veces se mete en la misma bolsa las diferentes formas de producción y, bueno, ya sabemos que no es solo ganadería sí, ganadería no, sino de qué forma se produce ese ganado. Y hay trabajos internacionales muy interesantes donde muestran que, sí, obviamente, los animales emiten gases con efecto invernadero, a veces los animales que están sueltos en una pradera emiten más que los de una terminación en encierro o feedlot, pero si miramos todo el esquema y toda la suma de las emisiones y las capturas, se ha medido que los animales en una pradera, o en los animales, no, perdón, las praderas capturan carbono en la misma cantidad o mayor que las emisiones de los animales. Eso hay estudios muy interesantes que, bueno, nos aportan esa información claramente. En Uruguay, bueno, los sistemas mayoritarios son de pradera. Nosotros hemos hecho estudios en suelos, salud del suelo. Son suelos que están muy bien, muy sanos, sobre todo si se comparan con la agricultura. Así que, de todas maneras, los sistemas convencionales para Uruguay de producción de ganado conservan el suelo, pero en los últimos tiempos han prosperado formas diferentes de manejo de ganado, aún mejores para conservar el suelo y para proteger la biodiversidad de las pasturas, para mejorar la productividad, que son estos sistemas de manejo racional, pasturía racional boazán, manejo lístico, diferentes nombres, ganadería regenerativa, que, bueno, ya los productores dirán los beneficios que ellos ven, ya sea económicos, en pasturas, en manejo de animales, pero yo quería resaltar las mejoras, bueno, como un poco mencionaba Eduardo, en el carbón en el suelo, en la actividad de los microorganismos, en la cantidad de raíces, todo un círculo virtuoso que también afecta positivamente la salidad de los animales y el suelo, que también en términos de resiliencia que querían manejar en este taller, en las épocas de sequía que hemos vivido recientemente, es impresionante ver el paso de un productor o una productora que hace este tipo de manejos, comparado con el vecino, que todavía tiene pasto y sigue podiendo alimentar los animales y no así los vecinos. Entonces, bueno, creo que en Uruguay es muy importante visualizar estas formas de producción, que, interesantemente, este conocimiento no está en la academia, que muchas veces no reconoce o no valora esta forma de producción, seguramente por desconocimiento, pero en Uruguay hay redes de productores, ya sea de PRB o de manejo holístico, que intercambian información entre sí o buscan información en otros lugares, y bueno, ellos lo han comprobado, ellos pueden decir que económicamente les sirve, que son formas de producción que les funcionan, entonces, bueno, desde la academia está bueno que acompañemos eso, que intentemos buscar las bases científicas, sin que se quede eso, o bueno, mostrarlo para que se pueda seguir multiplicando. Muchas gracias, Natalia. Entonces, agradeciendo el contexto general que nos dio Eduardo, la propuesta y el énfasis, Gerardo, de la sistematización de los casos, de la información, y tomando, vinculándolo con lo que tú dices de visualizar estas formas de producción que, por ejemplo, la academia no maneja. Entonces, como casos aplicados, creo que Alexandre había levantado la mano, ¿podrías darnos algún ejemplo sintético, concreto, de la experiencia práctica que ustedes tienen? Gracias, ¿eh? Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, básicamente, yo lo que hago desde, bueno, empecé, soy ingeniero agrónomo, empecé a trabajar con ganadería en 2012, y básicamente desde el 2015 empecé a estudiar PRB, Asturio de Ración Arbuaça, lo empecé a aplicar, o sea, empecé a hacer PRB en un predio de mi padre, en San Carlos, en el 2016, y bueno, con muy buenos resultados, comparados a los resultados anteriores, en los cuales tenía un margen más o menos de 70 kilos por hectárea, y pasamos a un margen de más de 200 kilos por hectárea, o sea, con una producción total de cercana a los 300 kilos por hectárea de peso vivo por año. Bueno, eso nos cambió muchas cosas, a su vez, en otros campos, o sea, con manejo holístico, también tenemos una parte forestada en la que hacemos, obviamente, silvopastoreo, por lo tanto, y bueno, todos estos sistemas nos han llevado, por lo menos, sobre todo el PRB, donde está bien manejado, prácticamente no utilizamos antiparasitarios, las pasturas hay una de, o sea, están evolucionando, se nota que están, arrancamos con una pastura que tenía mucha gramilla, mucho espartillo, y muchas especies duras y poco productivas, y estamos volviendo a un tapiz más natural, en la que últimamente encontramos a cetipas cetígera, hay mucho de paspalum dilatatum, hay algo de paspalum notatum, hay un montón de especies nativas que están volviendo, lo cual nos parece muy bueno. Hay, bueno, hay leguminosas nativas también, y, pero el problema, o sea, yo lo que, lo que pondría es un poco lo que decía Eduardo, y lo que, y lo que decía Natalia, habría que medirlo, la ciencia, o sea, habría que probar científicamente, y estudiar estos resultados, que sean, o sea, que esto sea estudiado por otras personas, no solo por nosotros, que bueno, pesamos los animales, vendemos, sacamos, tenemos todos nuestros números, pero que sean verificados y corroborados por otros organismos, eso es lo que me parece que sería fundamental, y también sería fundamental tener un sistema de medición de carbono en Uruguay, que sea propio de Uruguay, y sobre todo que se pruebe que realmente la ganadería uruguaya puede ser carbono neutro o incluso captar carbono. Muchas gracias, Alexandre. Entonces, en la lista creo que el siguiente es Vicente, que había levantado la mano. Bueno, retomo entonces lo que planteas de probarlo científicamente, medirlo, y con una medición de carbono generada en Uruguay, en nuestro contexto. Muchas gracias. Vicente, por favor. Lidia, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, muchas caras conocidas. En realidad hay gente con mucho más conocimiento que yo, como Walter o como Marcelo, que están ahí ya anotados para hablar. Yo el pastoreo rotativo ya lo conozco desde la época de la facultad y hace como 30 años que estoy recibido, y creía que había evidencia y que había estudios. Pero es bueno seguir generando más estudios, claro que sí. Pero yendo, Lidia, a tu planteo de la ganadería, yo creo que la ganadería emite, pero Uruguay es más que ganadería. No hay que circunscribir al tema de ganadería. El Uruguay produce alimentos y fibras. En algunos casos emite y en otros casos captura. Me parece que hay que verlo de una manera un poco más amplia. Hay que generar evidencia sin duda y hay que mostrar esa evidencia. Los uruguayos no somos buenos mostrando la evidencia. Quizás, y esto sí es un aporte para reflexionar, no es una afirmación, quizás el ambiente agrario podríamos pensar que evolucione a ser un lugar donde producir alimentos y fibras, en donde reciba pagos por servicios ambientales, produciendo alimentos de calidad certificada, un lugar de ocio, un lugar de ocio, por ejemplo, de generación de cine, un lugar de conocimiento de todo el Uruguay, donde haya un Uruguay integrado, que todo el Uruguay conoce el ambiente agrario, un lugar de residencia de calidad, con conectividad, donde residan gente que trabaja en la producción de alimentos y fibras, haciendo otra cosa que enriquece el ambiente agrario. Yo sé que, como que abrí la cancha, Lidia, disculpame, pero es porque reduciendo a carne sí o carne no, carne emisora o no emisora, me parece que se circunscribe demasiado la reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente, por ampliarlo y por integrar todas estas dimensiones que sí, que evidentemente forman parte. Bueno, muchas gracias. Entonces, quien, Marcelo, creo que estaba anotado en la lista siguiente. Tengamos en cuenta la propuesta de Vicente de ver entonces la producción ganadera más allá de la producción de carne y verla entonces como producción de cultura, de hábitat, de identidad, de vida. Muchas gracias. Marcelo. Sí, buenas tardes a todos. Primero que nada, felicitar por la organización de este evento. me parece que estas cosas son bien importantes y discutir esto me parece bárbaro. Yo hace un tiempo estuve en Nueva Zelandia y me llamó la atención escuchando al ministro de Nueva Zelandia decir que para, no me acuerdo cuándo, para el 2025 iban a duplicar el valor de la exportación. Entonces, yo me quedé con eso y digo, más allá que comparta o no comparta lo que se hace en Nueva Zelandia, es que tienen clarísimo dónde quieren llegar y parte de dónde queremos llegar pasa por estas reuniones, por discutir, por sacarse las cosquillas y esas cosas. Yo creo que como nunca antes en el Uruguay se han alineado varias cosas. El campo natural está de moda, el bioma, el único bioma que tiene el Uruguay está de moda, hay mucha gente que quiere volver a él y eso es bien importante, como nunca se había dado todas las instituciones técnicas de investigación y de extensión, desde su punto de vista estamos dando el mismo mensaje, eso no ocurría antes, uno ve los proyectos de investigación y ve los investigadores mucho más entreverados que antes, entonces se están dando cosas, se han alineado los astros para que ocurran estas cosas. La mesa de ganadería del campo natural después de discutir cuatro años llega a una propuesta consensuada para en función de qué es lo que queremos para una intensificación sostenible. entonces yo digo estas cosas son los primeros pasos para llegar a eso decidir qué es lo que queremos de nuestro país. Teniendo en cuenta lo que dice Vicente, no solamente la ganadería sino la multifuncionalidad de nuestro bioma que va más allá de la producción de carne, leche y lana sino que va a un montón de cosas más. Entonces eso es bien importante. Hay propuestas hoy se están manejando propuestas de intensificación que no van al extremo de decir reservo todo el campo y no lo toco o lo convierto todo en agricultura y lo destrozo que es la discusión que hay muchas veces mundialmente sino que hacemos un poco de cada cosa contemplando que la familia que vive arriba de esas explotaciones pueda vivir. Y para terminar digo que para progresar en este sentido para innovar para transformarse es necesario y está sucediendo por eso digo que se están alineando los astros incorporar diferentes tipos de conocimiento el conocimiento científico es importantísimo pero también existen otros conocimientos que es necesario integrarlos por eso a veces hasta cambiar formas de investigar investigar en condiciones reales con el productor arriba esas cosas están sucediendo las está haciendo de línea las está haciendo de línea con el plan agropecuario esas cosas están comenzando a hacer entonces y finalmente es tenemos una condición del bioma que es casi único en el mundo capaz que nos desvían la atención para hacia un lado ahora la vida se asienta sobre la biodiversidad la biodiversidad que tiene nuestro bioma es algo que está muy poco propagandeado entonces hay un hay un informe reciente sobre un hindú que es un informe hecho en la universidad de Cambridge que se llama Dasgupta o algo así que le pone que se llama la economía de la biodiversidad bueno esas cosas tenemos que empezar a tenerla en cuenta porque el Uruguay sigue trabajando en un 64% sobre un bioma que nosotros somos de origen este pastoril es un bioma que coevolucionó con la herbivoría esas cosas tenemos que ponerlas en la cuenta donde el producto bruto capaz que no corre más y hay que poner el producto neto y en el neto entra como están los recursos entonces esas cosas para mí son necesarias comenzarlas a tener en cuenta y nuestros animales comen alga en el basalto superficial ahí está Fabio Montosi está lleno de noctoc y si comerán noctoc las ovejas que es una alga fijadora de nitrógeno entonces así que sumo a la propuesta de Eduardo que vamos que vamos en el buen sentido bueno muchas gracias Marcelo entonces esta condición de bioma pelejeado que tiene Uruguay y esto que propones como necesidad de demostrarlo aún más también pues es una oportunidad para nosotros mismos encontrar muchísimos más alternativas ampliarlo muy interesante también lo que planteas esto de multifocalidades temporales es decir esa mirada necesaria a largo plazo y esa necesidad de articularla con las acciones con la toma de decisión en el presente que en definitiva es en el presente donde vamos creando futuros también muy interesante lo que reconocías de la necesidad de incorporar distintos hola hola te escuchamos bien Liria adelante adelante perfecto de incorporar distintos tipos de conocimientos y de que sea en la práctica entonces caminar lo que decimos aplicar transdisciplina y aprendizaje en la práctica bien Walter tenías la mano levantada desde hace tiempo te agradecemos entonces bueno hola yo si bien reconozco el valor que tiene el choque por ejemplo que planteaba Vicente voy a hacer una intervención a un aspecto muy puntual este paraguas que me parece súper importante la aproximación amplia y lo que decía Marcelo biodiversidad etcétera pero voy a hacer un aporte relacionado con lo que nos está demandando el acuerdo de París bueno este el acuerdo de París lo que hace es establecer una meta aspiracional de que la temperatura no pase de 2 gramos o mejor dicho esté bien por debajo de 2 gramos entonces esto significa que hay que hacer esfuerzos a nivel de los distintos gases de efecto invernadero y la ganadería está vinculada con 3 gases de efecto invernadero no solo con el metano está vinculada con el CO2 por supuesto como emisiones o como remociones y está también muy relacionado con el óxido nitroso del cual se habla poco pero que tiene un poder de calentamiento global medido por la métrica del GWP de unas 300 veces más que el CO2 entonces en nuestra ganadería esos 3 gases son importantes y acá me gustaría basarme en algo que dijo Eduardo Blasín al pasar cuando él habló de neutralidad climática y eso encierra un significado muy profundo porque una cosa es ser carbono neutro con la métrica GWP donde el metano que tiene una vida útil de 12 a 20 años se lo lleva a un horizonte temporal de 100 años y se le asigna un poder de calentamiento global todavía de 25 pero próximamente 28 luego 32 vamos a 32 debido a razones de química y física de la atmósfera que no entramos ahora pero lo cierto es que con la métrica tradicional la posibilidad de ser carbono neutro es cada vez más complicada eso es un dato sin embargo si nosotros partimos de considerar que hay dos grandes grupos de gases de efecto en Panadera los de vida corta y los de vida larga y muy larga por otro lado en la primera canasta tenemos el metano vida corta en la otra canasta tenemos el óxido nitroso y sobre todo el CO2 que tiene siglos de vida en la atmósfera entonces claro cuando uno tiene un gas de efecto invernadero que no desaparece de la atmósfera tiene que llevar sus emisiones a cero pero cuando tiene un gas de efecto invernadero que tiene una vida corta es suficiente emitir a una tasa similar a la de la desaparición en la atmósfera para alcanzar una neutralidad en términos de contribución al aumento de la temperatura global quiere decir que no necesitamos hoy pensar en cómo vamos a a emitir cero metano o cómo vamos a hacer para secuestrar tanto carbono en el suelo que compense el metano multiplicado por 25 28 32 cosa bien complicada sino en realidad cómo defendemos en el en el ámbito internacional que la métrica del CWP exagera fuertemente la contribución del metano y en particular en este caso el metano ruminal al calentamiento global y que hay otras métricas que pueden ser tenidas en cuenta y que tienen una robustez científica mayor y más actual y en concreto me refiero a la que se llama GWP asterisco que fue elaborada por la Universidad de Oxford y que para bueno tienen unas ecuaciones sencillas el cálculo pero en definitiva lo que importa es que el concepto es que debemos tomar en cuenta la tasa a que desaparece el gas de la atmósfera y por lo tanto si nosotros dijéramos no tenemos que ir a metano cero ya no dejar nosotros dejaríamos de contribuir al calentamiento sino que estaríamos contribuyendo al enfriamiento así que por un lado con el metano la estrategia de Uruguay y los inventarios lo reflejan ha mostrado que desde 1990 las emisiones de metano están relativamente estables sin embargo la producción de carne aumentó alrededor de un 50% es decir nuestra ganadería es mucho más eficiente y ha reducido su intensidad de emisiones y la contribución cuantitativa que ponemos en la primera NDC al acuerdo de París para 2025 es proyectar una continuación de la tendencia a la reducción de la intensidad de emisiones algo que fue muy innovador el primer país del mundo que incluyó este enfoque pero ahora hay nuevos elementos y estos nuevos elementos que empiezan a discutir a nivel internacional tienen que ver por ejemplo con diferenciar carbono de neutralidad de calentamiento neutral o clima y esas son discusiones que están en la cresta de la ola están en la frontera de la discusión y a las cuales tenemos que estar atentos entonces una cosa es secuestrar suficiente carbono para compensar todo el metano y todo el óxido nitroso con la métrica de GWP otra cosa distinta es decir no voy a secuestrar carbono para compensar el óxido nitroso cambia la película y cambia el tamaño del desafío luego obviamente que tendremos que seguir atentos excelente me estás pidiendo que termine redondee bueno entonces redondeo creo que los aditivos a la dieta son de las cosas que tenemos que ponernos a investigar bueno yo no soy investigador de nutrición animal pero me parece que el país tiene que priorizar ese tema y además nosotros tenemos un proyecto que se llama Ganadería y Clima donde trabajamos con 63 predios un proyecto con apoyo del FAO del Fundo Mundial del Ambiente participa en línea participa la Junta de Agronomía y es una plataforma bueno dirige el Ministerio de Ganadería es una plataforma ideal para primero monitorear realmente lo que pasa lo que está pasando con el carbono en el suelo en respuesta a cambios en el manejo de la pastura lo que está pasando con las emisiones de metano y de óxido nitroso en la medida que aumentamos la productividad y los indicadores de eficiencia entonces ese proyecto es como un laboratorio a escala comercial del cual vamos a sacar mucha información que no tenemos y es importante que reconozcamos que de algunas cosas sabemos entonces bueno yo creo que sí como dice Marcelo los astros están muy alineados y hay que aprovechar así que bueno bajo la manito después cualquier cosa discutimos un poco más o si hay alguna pregunta sobre las métricas pero insisto en la importancia de prestar atención a esto y porque todo depende de cómo yo lo mido y cómo yo lo mido pueden darme resultados muy distintos si uso la métrica de GTP el metano lo multiplico por 4 en lugar de multiplicarlo por 25 y aún medida con 25 las emisiones ruminales son el 5% de las emisiones mundiales así que tampoco hay que perder la perspectiva de que las fuentes fósiles son por supuesto donde hay que apuntar y que a veces apuntar mucho a la carne vacuna no sé si no será una estrategia para ganar tiempo en otros terrenos donde hay otros intereses listo muchas gracias muchas gracias excelente Walter en y muy agradecidos en la profundización sobre este aspecto de de la métrica porque es significativo ya se venía mencionando y y realmente lo que tú nos aportas bueno nos muestra mínimamente dos cuadros totalmente diferentes interesante ¿puedo hacerle una pregunta a Walter? sí 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 adelante Walter sobre la métrica me queda la duda si desde el MGAP o Uruguay como país tiene que tomar tomar partido por una por un sistema de métrica habrá una instancia en la que en la que digamos bueno vamos por esto o dependerá del investigador del productor del profesional o del mercado de que eventualmente se cree de créditos de carbono bien me entendí la pregunta mirá esto esto lo que vale es lo que la comunidad internacional te dice que que podés hacer o sea que los países no pueden medir cada uno las cosas como se le da la gana no se puede sumar entonces las formas de medir tienen que ser comparables y la métrica está en el corazón de la comparabilidad entre la performance de los distintos países por eso dos cosas te digo desde 2014 creo Uruguay hace sus inventarios con dos métricas GWP y GTP GWP porque es la que manda la convención pero la convención no dice que no se puede informar en GTP entonces nosotros usamos la otra que está en el quinto informe del IPCC ahora sería muy interesante ver cómo hacemos con el GWP que es un desarrollo de hace un par de años y lo otro es que venimos discutiendo el tema de las métricas en la negociación internacional desde hace casi 10 años o sea yo como delegado de la delegación oficial con el Ministerio de Ganadería a las negociaciones he venido peleando por este tema junto a Brasil junto a otros países minoritariamente siempre en minoría pero planteando que la métrica del GWP perjudica la agricultura porque sobre representa la influencia del metano en el calentamiento y eso es científicamente súper robusto no sé si me lo explico muchísimas gracias Walter muchísimas gracias muchísimas gracias teníamos varias manos levantadas a ver si me ayudan cuál es el orden Marcelo puede ser que estuviese el autaro estaba en la lista o Marcelo ya habías hablado perdón Andrés creo que estaba primero que no ok por favor Marcelo si hablaste podrías sacar la manito que colocaste porque si no me confundo porque me aparece como mano levantada entonces Andrés gracias Lautaro bueno buenas tardes a todos gracias por por el espacio yo hago ganadería regenerativa y simplemente resumiéndoles la experiencia que estamos atravesando en una transición desde una explotación convencional intensiva hacia un planteo 100% agroecológico sin ningún tipo de insumo externo de síntesis química y simplemente quiero compartirles los 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 resultados que hemos tenido de manera solamente cualitativa en esta experiencia la hemos comenzado hace tres años y la verdad es que los resultados son impresionantes desde todo punto de vista productivo superando los promedios de producción del país y digamos al inicio de una transición así que no sabemos cuál es el techo me quedo un poco con el concepto inicial de la vaca Tesla me parece interesante porque si reflexionamos un poco sobre el herbívoro y la relación que tiene con el pasto con la tierra y con la microbiología las vacas ya son ese Tesla ya el herbívoro ya forma parte de un planteo tecnológico que no es quizás tan vistoso como un smartphone o como una computadora portátil pero básicamente la tecnología es perfecta y existe hace mucho tiempo antes de que nosotros intentáramos intervenir y hacer ganadería y ponernos a investigar y a fundamentar lo que se ve porque primero se ven los resultados y después quizás de atrás vamos intentando justificarlo y de una manera que sin dudas es importante pero los resultados creo que hablan por sí solos y sobre este concepto de generar una producción que se suba que se monte sobre las dinámicas naturales en vez de ir en contra de esas dinámicas naturales se logran resultados realmente muy interesantes y si uno en esas acciones y en esas intervenciones que uno realiza intenta priorizar el hecho de no interrumpir procesos virtuosos y solamente potenciar procesos naturales que ya están en su lugar puede realmente transformar la realidad de un predio en muy pocos años nosotros hemos hecho experiencias con pasturas polifíticas por ejemplo plantando hasta 18 especies en una pastura que supera ampliamente la llamada pastura diversa de la agronomía convencional y los resultados son realmente fuera de serie desde todo punto de vista se genera una pastura mucho más resiliente que da comida en todas las estaciones del año unas tasas de engorde del ganado impresionantes y con una mejor en la sanidad y bueno con una resiliencia general de la pastura impresionante se logra aumentar la carga animal se duplica la carga animal al promedio del país en fin es un planteo que me parece que es importante que desde todos los ámbitos se intente divulgar se den a conocer los resultados que los productores tengan el apoyo necesario para poder divulgarlo también y me parece que el Uruguay tiene una oportunidad única de ser líder en este tipo de actividad por la escala y por el interés que hay de los productores y de los organismos que apoyan esta actividad y creo que no debiéramos desaprovechar la oportunidad de que el Uruguay se transforme en un faro regenerativo para todo el mundo porque realmente es lo que demandan los consumidores y cada vez más lo hacen y por otro lado es una situación que permite alinear un buen negocio con una actividad que puede ser carbono negativa como ya hay estudios ya lo han mencionado hay un estudio interesante de un proyecto regenerativo en Estados Unidos donde se muestra claramente que la actividad bien llevada secuestra carbono y de punta a punta es carbono negativo y bueno me parece que es creo que es el momento para poder todos cada uno de su lugar trabajar para que esto tome velocidad y tome potencia y ayude a transformar un poco la ganadería en algo más acorde y más moderno a los tiempos que corren muchas gracias Andrés bueno no sé si es casualidad o causalidad pero realmente es una mesa que bueno que está mostrando condiciones de posibilidad para Uruguay sumamente positivas con múltiples alternativas que bien que lo que nos queda es ir tomando cada una de ellas experimentando como para explorar y poder llevarlas a su máximo bien Fabio había pedido la palabra hace unos minutos tenemos pendiente también a nuestro ministro de ganadería Carlos María cuando por favor le parezca avísenos le doy la palabra a Fabio para ir sumando sobre esta línea que me parece que viene siendo muy inspiradora y potente por la robustez de los argumentos que se están planteando muchas gracias bueno primero que nada gracias por la invitación tengo tengo no solo calificados colegas sino también amigos en esta pantalla acá que hemos recorrido parte de la carrera así que es un placer solo no 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 dejo de reconocer el planteo que hace el amigo Vicente Plata y lo voy a decir de esta manera este hay un grupo de investigadores que generan el informe este en febrero del 2019 y este o casualidad este está dominado por dominado por investigadores de origen europeo y también hay americanos y de algunos otros países del mundo de otro continente para mi casualidad no hay ninguno de latinoamérica y del caribe creo que hay uno o dos de caribe pero en ese mundo que ellos se imaginan y es un poco este espacio de hay una visión de alimentar el mundo con menos agua menos huella de agua menos huella de carbono con un impacto social positivo económico y ahí lleva el concepto sustancial ahora en la práctica van directamente hasta la dieta que deberíamos comer en el 2050 y donde atacan el alimento perdón la palabra no es atacar cuestionan al alimento carne no importa de qué fuente proteica venga si del pollo del cerdo del ovino o del vacuno desde el punto de vista del valor nutricional del punto de vista de su impacto en el bienestar animal desde el punto de vista en el cambio climático y también desde el punto de vista holístico donde se incorporan una gran cantidad de elementos bueno ¿por qué pongo esto? porque estos temas están en el debate no solo de la cadena ya pasaron de ser parte de propuestas de agronegocio y hay respuestas ya como proteínas alternativas los vegetales y ahora últimamente la carne perdón la más llamada carne que es la proteína digamos producida en condiciones de laboratorio como parte de la agricultura celular ¿no? entonces hay que hay que prepararse para ese mundo y capaz que podemos ser muy buenos en cualquiera de esos ambientes muy buenos en un producto pero capaz que la lechería no estamos haciendo bien los deberes o en el área agrícola no estamos haciendo los deberes y también me pregunto capaz que en el 2050 no nos miren como un sector sino como un solo país y nuestro posicionamiento como proveedor de productos alimenticios y fibras como bien lo dijo Vicente o sea que no quisiera perder esa mirada de mediano a largo plazo porque ahí va la academia ahí va el sistema productivo y van las políticas públicas y la inserción internacional de Uruguay colocándose atrás de eso el gran tema que hizo y por eso lo dejo con fuerza ahora es que se van a tener que atacar muchos paradigmas que involucran fundamentalmente cambios culturales no solo a nivel de los sistemas productivos sino también a nivel de los investigadores y de todos los actores que están involucrados en estas cadenas de valor ese es el primer punto el segundo punto es en el proceso de transformación de un productor de alimentos antes nos concentrábamos esencialmente en que hablemos de la carne donde me siento más cómodo de que el producto sea jugoso de que sea tierno que esté bien bien cocido en términos de mantener las propiedades químicas y físicas del alimento bien presentado etcétera seguramente el autario puede agregar mucho más sobre ese tema ahora el segundo piso el segundo piso va directamente a la forma que producimos ese alimento y la manera que comprobamos que ese alimento fue producido en términos de los conceptos de impacto ambiental impacto social e impacto económico y más conceptualmente sostenibilidad bueno ahí creo que queda un gran desafío porque es un proceso de transformación pero como bien dice Marcelo tenemos una base la base está y es muy buena digamos casi un millón de hectáreas de monte nativo 10 millones de hectáreas de campo natural un millón de hectáreas de monte artificial y bueno y ni que hablar la biodiversidad arriba del suelo y la biodiversidad que tenemos abajo del suelo también entonces ese es un elemento importante ahora también están las personas que son el centro el centro no son ni el suelo ni el aire son las personas que llevan adelante el manejo de esos recursos en todas sus dimensiones y eso requiere claramente una estrategia este país y bueno vuelvo a decir tenemos una buena base de investigación y vamos a voy a poner un ejemplo ¿no? para ponerlo en composición de lugar el carbón está fijado dentro es parte integrante y fundamental de la materia orgánica del suelo ¿no? bueno es como el corazón del suelo bueno ahí 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 el Uruguay tiene investigación desde el año 64 con las rotaciones agrícolas ganaderas donde en la fase agrícola perdemos la materia orgánica y en la fase pastoral recuperamos la materia orgánica bueno esa es una manera de verlo en la fase ganadera ya abundaron ahora también capaz que los diseños de los sistemas productivos y pensar también en la calidad del agua etcétera también va a llevar en cierta manera algunos ajustes de los diseños de los sistemas productivos pero reconocer que no hay un solo mercado no hay un solo sistema productivo no hay un solo negocio y hay una gran diversidad de personas entre medio entonces estos procesos tan importantes donde hay que tener una sola melodía para escuchar muchas voces es un proceso que lleva tiempo por eso está tan bueno que tengamos nada más y nada menos que autoridades ministeriales del área ambiental como del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca porque eso es clave y nuevamente la investigación junto con la demostración real de esto y teniendo en cuenta factores no menores como lo que decía Walter porque eso se pelean en las grandes ligas pero lo tenemos que demostrar continuamente de que nuestra esta robustez científica muestra claramente que es eso y desgraciadamente no es solo ciencia sino también que hay que conseguir un apoyo digamos de espaldas más anchas en términos políticos así que nuevamente la política está es parte la política pública la bien entendida política está parte de eso lo quería hacer desagregado sé que no voy a tener mucho más tiempo para aportar muchas gracias muchas gracias Fabio muchas gracias sumamente importante lo que has colocado ampliar la mirada no solo en la dimensión temporal sino también en el conjunto de relaciones interrelaciones esta mirada este holística integral y también colocar el vector de la de la voluntad política de la toma de decisión bien teníamos 12 invitados este principales de lujo y también los invitados que nos están acompañando quisiera darle la palabra a Lautaro que la tiene pedida nos está quedando pendiente el ministro por favor usted cuando quiera no lo vamos a dejar ir sin que hable si quiere quedar para darnos este broche digamos de cierre genial entonces Lautaro después Esteban colega de Saras y creo que Federico también había pedido la palabra nos quedan unos 18 minutitos por favor Lautaro muchas gracias Hola se me escucha bien buenas tardes voy a ir a un punto pero voy a arrancar por otro lado el viernes estaba con una conferencia con una empresa alemana que es uno de los principales el principal comprador de carne de Uruguay y lo es desde fines de los años 80 y estamos con intenciones de hacer un proyecto vinculado con el tema sustentabilidad emisiones de la ganadería que es algo que les preocupa mucho este alemán tenía dos preocupaciones el viernes pasado la primera que no no voy a comentar nada es que no tenían vacuna en Alemania se la vendimos a los gringos estaban muy enojados por eso la segunda era ellos producen carne en Alemania y estaban haciendo unos proyectos con una universidad porque el gobierno está subsidiando a algunos productores ganaderos para que aumenten la cantidad de insectos en el campo ¿no? este ese es el tipo de problemas que tienen los alemanes ¿no? ¿por qué? porque la población de aves les ha bajado dramáticamente los últimos cinco años entonces están con el tema de los desiertos verdes y la pérdida de biodiversidad etcétera etcétera entonces este alemán que conoce muy bien a Uruguay nos mira y nos claro entiende que somos una jungla de biodiversidad y de muchas cosas y es una propuesta que realmente Uruguay este es muy atractiva para hoy ¿a qué voy con esto? voy a lo siguiente los temas y atando también con el comienzo que decía Eduardo los temas de cambio climático ambiente todo lo que es la calidad ética ¿son importantes para los consumidores de hoy? sí son muy importantes ¿en todo el mundo? sí con la ganadería y con las emisiones no claramente en Europa sí en Estados Unidos más o menos en China hay una enorme preocupación ambiental de los consumidores pero no lo atan con la ganadería entonces acá el mundo empieza a volverse un poco complejo cuando uno agarra los mismos temas de carbono en Europa hay varios sistemas de medición cada país tiene lo suyo entonces hay problemas en la economía de los estándares en la economía de las certificaciones problemas en la señalización ¿a qué voy con esto? y ahora voy a la segunda parte que es la que me parece que Uruguay debemos tener muy en cuenta es la complejidad temática todavía en el mundo de estos temas es realmente muy grande y este y muy muy dinámica todavía y no hay mercados claramente señalizados y que funcionen con potencia de premios económicos para poder llevar hacia atrás ahora pensemos en lo siguiente es mucho más fácil convencer 7.000 productores de Uruguay que convencer a un millón de consumidores o 100 millones de consumidores de Europa ¿a qué voy con esto? si acá creo que somos todos conversos con esto es decir que todas estas prácticas el principal beneficio que tienen es si producimos más y hacen sistemas más resilientes entonces tenemos que poner el foco en eso que decía Fabio que son las personas en Uruguay tenemos de los 44.000 licoses ganaderos que hay el 15% es unos 7.000 tienen el 70% de la superficie entonces si pensamos en impacto ambiental de cualquier cosa que hagamos tenemos que pensar en esos 7.000 licoses que seguramente sean menos productores porque hay varios que tienen más de un licos entonces en impacto ambiental si tenemos que pensar en impacto social bueno ahí sí vamos a volcarnos en buena parte de la mayoría de los productores pero que concentran una menor proporción de superficie y por lo tanto el impacto ambiental es menor ya termino con una cosita entonces eso me parece muy importante de ver y de considerar ese balance entre lo ambiental y lo social y ni que hablar que estas mejoras ambientales a los productores que han hecho esto le genera sistemas mucho más económicamente mucho más fuertes y lo último que quiero hacer el comentario es creo que cuando uno mira los demás países lo que nos falta a nosotros es la palabra inversión no podemos trabajar estos temas con niveles de inversión atomizados menores y discontinuos entonces cuando uno mira qué hacen los grandes países que tienen estos temas involucrados están invirtiendo invirtiendo seriamente entonces cuando nosotros miramos nos cuesta invertir nos cuesta coordinar y eso es un enorme problema para aquí entonces de hecho y no quiero ser picante digamos pero cuando miramos por ejemplo campo natural nos decimos bueno qué hacemos nosotros por el campo natural o qué ámbitos espacio tenemos por el campo natural que son nueve millones de hectáreas en nuestro país bueno tenemos una mesa de coordinación solamente eso cuando uno decimos bueno qué recursos estamos invirtiendo en eso en lo que es el activo biológico más grande que tiene este país da la sensación que es menor entonces termino con ese comentario de la necesidad de inversión muchas gracias Lautaro por poner en relevancia ser bien explícito y visible la importancia de las personas como agentes en definitiva estamos hablando de la agencia transformadora de la agencia de cambio y también otro aspecto que tiene que ver con lo económico en cuanto a la inversión lo económico vinculado a la inversión es también un habilitador de posibilidades de cambio bien entonces Esteban por favor muchas gracias gracias Lidia voy a ser muy breve me voy a presentar simplemente para dar marco a lo que quiero decir soy parte de Saras estoy en Argentina soy agrónomo y me ha tocado trabajar en la otra punta del mostrador asesorando a organismos como el IPCC diciéndoles qué es lo que hay que medir o qué estándar es tener y mi mensaje es el arco se mueve el arco se mueve todo el tiempo en este partido en ese sentido quién tiene que tener la mano la brújula de cuáles son las huellas la tiene que tener Uruguay la tiene que tener Uruguay porque esas son huellas disculpen los perros que hay en mi barrio esas son huellas que que van cambiando y ya lo dijo muy bien Lautaro recién un alemán viene y pone su foco en la biodiversidad particularmente la de insectos estamos en un mundo que geopolíticamente cambia el dueño de la brújula para la cuestión del cambio climático fue el IPCC pero esto puede cambiar Estados Unidos ha retirado su peso su participación de un organismo como ese ni hablar China donde está presente pero discute el problema por otro lado entonces al final del día si no tenemos una brújula propia sobre qué huellas considerar vamos a estar en problemas si nos guiamos solo por las de otros y cómo tiene una huella mejor bueno hacen falta cuatro o cinco Walters no uno solo que estén entendiendo qué es lo que se discute en cada ámbito y hace falta esa ciencia que se reclamó hoy es una ciencia aliada con las redes de productores que mide cómo las innovaciones y los cambios influencian distintos parámetros del sistema desde sociales ambientales y eso requiere inversión pero de nuevo para cerrar la brújula la tenemos que tener en la mano nosotros muchas gracias Esteban entonces Carlos María nuestro ministro de ganadería que ha pedido la mano muchas gracias por estar aquí por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación a Néstor en especial a Gustavo cuando me comunicaron la posibilidad de participar de este evento no dudé pero lo quería hacer como oyente por eso es que no quise intervenir antes quería escucharlos a todos porque estoy convencido de que en este tipo de ámbitos pasa gran parte del futuro del Uruguay ganadero y del Uruguay agropecuario quizás lo podemos hacer más extenso hoy se da una particularidad en el momento en el momento que nos toca vivir que el mundo valora lo que somos y el desafío que tenemos es justamente mostrarle al mundo lo que somos como herencia de nuestra cultura y de nuestra propia historia somos un país ganadero con cuatro años cuatrocientos años de historia que tiene un particular respeto a su naturaleza y por eso tenemos todavía el 60% de nuestra ganadería en campo natural donde hemos recuperado el monte nativo cosa que son muy pocos países que hoy lo pueden afirmar donde nuestras animales viven en libertad con un respeto y un acceso al aire que muchos países del mundo no se lo pueden dar creo en esta visión de Uruguay que tenemos que lo tenemos que encaminar frente al gran desafío que ya lo tenemos que es producir más alimentos para una humanidad en crecimiento sin perder nada de lo que la historia nos ha regalado y tenemos que defender y en eso la visión de un país holístico de un país resiliente regenerativo son todos términos que creo definen al Uruguay del futuro y este tipo de ambientes el gran desafío que tenemos o de ámbitos de discusión de opinión el gran desafío que tenemos es llevarlos a los afectos productivos a los estratos productivos nuestros productores para que ellos estén más cerca y puedan entender lo que hacen porque muchos de ellos están claramente definidos en este tipo de aproximaciones es fundamental englobar en un aspecto holístico porque ahí incorporamos todo regenerativo porque recuperamos daños que ya hemos hecho el mundo hoy está por decirlo de alguna manera agresivo hacia este tipo de producciones que el Uruguay se define y se nos acusan a veces sin tener mayores argumentos en bases científicas de lo que se dice a veces a la ganadería se le acusa por la emisión sin tener en cuenta la capacidad de captura que puedan tener los sistemas en los cuales las mismas se realizan y debemos llevar la discusión a esos aspectos al balance debemos llevarla a cómo está la biodiversidad cómo estamos conservando el ambiente en el cual desarrollamos menciono todo esto porque hoy recién Lautaro hablaba de que el Uruguay hace poco por su campo natural estoy de acuerdo pero no tampoco la mesa de campo natural existe de hace mucho tiempo existe una unidad de campo natural en los recursos naturales que tenemos que darle más importancia y darle más lugar de hecho a lo que nosotros nos llamó la atención cuando ingresamos a este nivel de decisiones encontrarnos tantos esfuerzos tantos proyectos que a veces apuntan al mismo objetivo y no están coordinados entre sí por eso le pedimos a Marcelo y ha hecho un gran trabajo de nuclear dentro de la mesa del campo natural a todos esos esfuerzos que en el Uruguay se están haciendo pero sin tener en cuenta sin juntarse y sin tratar de producir algo que el Uruguay precisa para hoy cuántos kilos de carbono precisamos para producir un kilo de carne en los diferentes sistemas de producción que el Uruguay tiene ese tipo de respuestas nos las están pidiendo y como bien dijeron no podemos usar valores de otros si podemos usar los lenguajes que son aceptados mundialmente para expresarnos y eso lo debemos hacer Walter lo destacaba tenemos que usar lo que la gente entiende lo que la gente usa en el mundo para decir lo que somos esos son los desafíos que ya se plantean creo que debemos de salir de la parte filosófica a ir a la parte más pragmática porque el país y el momento así lo exigen realmente son temas que nos apasionan lo felicito y congratulo que hayan nucleado hoy a tanta gente que pueda ayudar mucho a este país que nos imaginamos y que estamos convencidos que lo podemos hacer de nuestra parte ponernos a las órdenes para trabajar como dijimos por un país holístico regenerativo que tenga en cuenta al ser humano y a la familia radicada en el medio rural nada más nuevamente agradecerles la invitación y la participación y cuenten con nosotros para todo lo que podamos serles de utilidad hacia eso vamos muchas gracias ministro muchas gracias y realmente no podíamos haber tenido mejor cierre porque bueno es una síntesis también de todo lo que se fue diciendo y emergiendo que muestra la coherencia y las relaciones a nivel del ministerio de ambiente el ministerio de ganadería de las distintas instituciones de investigación científica de las agrupaciones de los productores entonces bueno congratularme y congratular por este por haber tenido esta oportunidad este privilegio que todos y todas ustedes nos han brindado me están diciendo de que tenemos que terminar porque ya ahora las 18 comienza la actividad de cierre bueno en la línea de esto que proponían de sistematizar es algo que pensamos hacer como devolución de esta actividad esta actividad es eso fue también en la línea de lo que se vino colocando una especie de experimento del laboratorio a ver cómo 12-14 personas lográbamos generar esta sinapsis colectiva y bueno y tender a partir de ahí líneas de convergencia y de divergencias que a su vez convergen bueno buenas tardes muchas gracias nuevamente cuídense y hasta la próxima chau chau gracias chau 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 tarde chau